Juan Pablo, ¿qué es una criadilla? ¿Un testículo de toro o una pata de gallina? Testículo de toro. Sí, correcto. Se comen en el campo, en el campo se comen, los tiran a la parrilla. Muy ricos. Sí, sí, muy ricos. No puedo creer, pero ¿cómo se animan a probar esas cosas? Mirá que yo he tenido años de que comía carne hace mucho, hace 20 años, pero nunca conejo, no sé qué, un testículo ni loca. ¿Y ubre? ¿Comiste ubre? No, no, ni loca, no. Cintia.